¿Me permite? Sí. Disculpen compañeras, de ninguna manera puedo estar en desacuerdo con lo que aquí se ha dicho. No, no lo estoy. Las mujeres latinoamericanas, me refiero a las más humildes, que somos la inmensa mayoría, no sólo tenemos que lidiar con el abuso diario de nuestros maridos, vivir aterrorizadas, defendiéndonos de nuestros verdugos. Tenemos sobre todo que trabajar para dar de comer a nuestros hijos. Tenemos que criar a nuestros hijos en medio de nuestra diaria pobreza. Y ahora, en medio de una violencia demencial, que amenaza nuestro Arenal. Y yo no sé qué hago aquí. En medio de lujo. Disculpen, disculpen compañeras. No puedo seguir. A que no sabéis lo que me dijo el médico cuando le pregunté si tenía algún problema en los huesos. ¿Qué? Que mis huesos están perfectos, que mi problema es que no miro por donde ando. Creo que eso también va para mí. De niño siempre le recuerdo enyesado. Yo creo que ha pasado más tiempo con yeso que sin él. Y yo creo que eso también va para mí. Marvino. Por favor. Gracias. ¿Por qué no nos vamos el domingo a Valencia? Y así conoces a mis padres y te despejas un poco. ¿Dónde mamá? Mejor me la llevo a mi casa de campo. Eh, María Elena. Tranquila. Que el vino es español no quiere decir que no pueda ser traicionero. Disculpen, pero... No me siento bien. Quiero... Tengo que ir al hotel. Quédense ustedes nomás. No te pongas así. Siéntate, por favor. La cuenta, por favor. No, quiero estar sola, de verdad. Discúlpeme. Paso mañana a buscarte. No lo sé, Jimena. No lo sé. ¿Algo más? No. Esto es el por favor. ¿Te deseaba algo más? No. ¿Cuánto es? No lo voy a pedir. No. ¿Upa? ¿Te deseaba algo más? No. ¿Como más? ¿Te deseaba algo más? No. ¡Gracias! Hola, buenos días, por favor, con la habitación 302. ¿Has salido? ¿Ha dejado algún recado? ¿Al aeropuerto? ¿Estás segura? Sí. Gracias. Son las 12 en punto en Radio San Miguel. Estamos en estos momentos con Evelyn Rojas desde el Hospital de Lima. ¡Adelante, Evelyn! Aquí estoy, justamente, frente a la cama 23 del pabellón 6 de cuidados intensivos con Julianita. La niña que anotó que cortó una pierna en la explosión del coche bomba. Ahí, ahí, deje ahí. Estamos de malas. Señor, buenas tardes. Si le hiciese una tarjeta, por favor. ¿Usted es Marilena, la dirigente de Vía? Vayan nomás, pero con cuidado. Gracias. Oiga, entonces, ¿usted es la dirigente de Villa? Caracho, le veía la cara conocida. Pero pensé que es la que juega en la selección de volei. Juego en la selección de volei. Pregunto, ¿quién manda aquí? Nadie, nadie. ¿Quién controla este lugar? Nadie, nadie. Último minuto. El paro armado que el grupo terrorista Cero Luminoso convocó. Un paro armado, dicho. ...de semana en la carretera central. Esto no lo para nadie, señora. Estamos de mal en peor. Pero usted debe estar bien. Tengo un primo que es de Villa. El otro día me decía que usted está en el negocio de los quesos. ¿Qué? Le aconsejo que cambie de primo. Déjeme aquí nomás. Bajo, déjeme aquí nomás. Hola, mi hijita. ¡Guys! ¡Muy, el lobo! ¡Muy, el daño del mar! ¡No, no! ¡Oh! ¡Muy, el daño del mar! ¡Oh! ¡Muy, el daño del mar! ¿David? ¿Ustedito? Gustavo. Gustavo, le llegó Marielena. Sí, gracias. Tranquilo, chicos. Dejen la maleta ahí que le habrá buenísimo. ¡Ah! ¡Oh, mi chiquito! Así se ves en español. ¿Cómo han estado? Hola. ¿Qué pasó? ¿Por qué volviste tan pronto sin avisar? Extrañaba la arena bajo las sábanas. ¿Quieres reírte? Ayer pedí una llamada desde Madrid. Y cuando me preguntaron por el número, me acordé que no tenemos teléfono. ¿Cómo están mis hijitos? ¿Me han extrañado? Les he traído una linda ropa de baño. Una para cada uno para que no se estén peleando, ¿ya? Una para David y una para Gustavito. ¿Y la foto que me prometiste? ¿La foto? Ahora le trajeron esto. Yo sabía que no me la ibas a traer. David, hijito. La próxima te la traigo. Te prometo, ¿ya? Mamá, mi papá no nos deja salir solos. Mamá, mi papá no nos deja salir solos. Mamá quéINT jeunes. Mujeos, mamá, mi papá no nos dejó. Mamá. 8 años.